Esta bastante eso dice... Así... Y se va a bailar... Se va a bailar... Y... Y queremos agradecerle a mi nación... No se va a bailar, va a haber muchos grupos... Imagínense, nosotros somos los primeros... No van a estar los demás... No van a estar... ¡Bueno! Nosotros somos los chapas... Y... 1, 2, 3... 5... 2, 2, 3... 2, 2, 3... 3, 2, 3... 4... En el fin... Es la letzte año... 4... 9... 2, 3... 2, 3... 3, 2, 3... ¡No van a estar... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!